Vamos a ver cómo configurar el mezclador de sonido de Windows. En primer lugar, para abrir el mezclador de sonido, podemos acceder a través del icono que aparece en la bandeja del sistema en la barra de tareas, como vemos en la parte derecha de la barra de tareas. Pulsando con el botón derecho sobre el icono del altavoz, pulsamos en abrir controles de volumen, y este es el mezclador de sonido de Windows. Otra manera de abrirlo es en inicio, todos los programas, accesorios, y en entretenimiento también tenemos acceso a control de volumen, que como vemos nos abre también el mezclador de sonido de Windows. El mezclador de sonido de Windows dispone de dos paneles. Este que vemos es el panel de reproducción, en el cual tenemos un control de reproducción global, con lo cual podemos equilibrar el balance de los dos canales estéreo, y podemos ajustar el nivel de volumen global. Después tenemos las diferentes fuentes de sonido, las fuentes que se producen desde archivos WAV, por ejemplo, que estamos reproduciendo en un momento dado, desde un reproductor de CD, el micrófono, una entrada de línea que puede estar conectado a un dispositivo externo, y también podemos obtener una fuente de sonido desde un sintetizador. Todas estas fuentes se pueden activar simultáneamente. Por ejemplo, si en un momento dado queremos silenciar la fuente de sonido WAV, marca una casilla, y todas estas casillas que estén marcadas indica que esas fuentes no generarán sonido. Así pues, con esto controlamos qué fuentes de sonido en un momento dado se mezclan para la reproducción. Por otra parte, tenemos el panel de grabación. Para acceder al panel de grabación, pulsamos opciones propiedades y activamos el panel de grabación. Aquí tenemos todos los dispositivos que podemos utilizar para entrada de sonido. Típicamente, lo que hacemos en la grabación es generar un archivo de sonido desde una determinada fuente de sonido. Ahora no es posible seleccionar varias fuentes, es decir, una única fuente ha de estar activa en un momento dado. Vemos que al seleccionar esta fuente, desaparece la marca de la fuente anterior. En caso de que trabajemos con el micrófono, muchos mezcladores disponen de un botón de control avanzado que permite activar una amplificación de la entrada del micrófono, lo cual es muy conveniente ya que mejora notablemente la relación señal-ruido y, por lo tanto, la calidad del sonido producido. Desde propiedades a sí mismo, podemos elegir qué dispositivo de sonido, en caso de que tengamos varios, estamos configurando en el mezclador. Aquí, como vemos, tenemos tres dispositivos y el dispositivo principal es la tarjeta de sonido Soundblaster XF, que es la que estamos configurando en este momento. Aunque el mezclador de Windows tiene una interfaz muy similar en todos los diferentes dispositivos de sonido, hay algunos elementos que a lo mejor pueden no aparecer. Por ejemplo, en las tarjetas de sonido muy simples, la posibilidad de amplificar que hemos visto el micrófono puede no estar disponible. Asimismo, puede no estar disponible el canal Lo que se oye. Este canal es muy interesante porque permite que la propia tarjeta de sonido redireccione lo que en un momento dado está reproduciendo hacia la entrada de grabación. Esto nos va a permitir, por ejemplo, grabar vídeos mediante una captura de pantalla activando como señal de entrada a la grabación esta entrada del mezclador. En ese caso, lo que estaremos grabando es lo que está sonando en un momento dado en el ordenador. Los mezcladores pueden tener un aspecto propio porque los fabricantes de tarjetas de sonido suelen proporcionar un software que nos permite manejar el mezclador de una forma más sofisticada que la que nos permite el mezclador de Windows. Por ejemplo, en el caso de la tarjeta que estamos considerando, o sea, un Blaster XF, el fabricante nos proporciona este mezclador que es mucho más sofisticado ya que nos permite muchas más operaciones sobre el sonido. Por ejemplo, aquí tenemos el aspecto del mezclador, mucho más cómodo de manejar y tenemos otras opciones como, por ejemplo, la posibilidad de activar un sonido mejorado con esta opción de procesamiento de sonido. También podemos controlar un mezclador que nos permite ajustar a diferentes bandas de frecuencia. Podemos también activar un sonido 3D simulado, que resulta muy efectivo, etc. Así pues, cuando instalemos un software asociado a una tarjeta de sonido es conveniente ver si el fabricante de la tarjeta de sonido nos proporciona una interfaz más sofisticada para el mezclador que la que nos proporciona el mezclador estándar de Windows. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!